Si lo voy a decirte para el mundo entero, hoy es viernes de 8 de diciembre de 2020, torneo de futbolito, acá no me parece el río Cac, ni a ver a lejos. En el barrio que yo le hubo nombre, la Comuna 20 más conocida como Siloé. Pegan el palo. Pegan la vitamina y el equipo que acaba de ganar. Pegan la vitamina y el equipo que acaba de ganar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video